Es increíble, incluso para ese capullo. Entonces, ¿esta cosa que tu padre ha inventado, acabará con los Lambents? ¿Y qué hay del resto de las larvas? No hay garantías. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcione en ellas, pero todavía tenemos que averiguar dónde está Asura. Es una pena lo del martillo, es lo que necesitamos. Menudo cacharro. Todavía activa algunos satélites, pero sin puntería. A lo mejor puedo arreglarlo. ¿Veer? Toma el disco. Sorpréndeme. No te vas a creer esta mierda, Bernie. Tendrá que esperar, Vic. Hay alguien monitorizando la red de radio. Son Samyani. Están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. Venga, todos preparados. Os conseguiré un piloto para el camión. ¿Qué? ¿Me he perdido algo, Rubito? Ah, dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión sanguínea. Tranquilo. Respira hondo. Todo eso, ¿vale? Col, ven conmigo. Tom, tú y Bernie subid ahí. Cubridnos mientras Beard se ocupa del martillo. ¡Aria! ¡Aria! ¡Vamos a buscaros! ¿Estáis bien? ¿Dónde está Jayce? Estamos bloqueadas. Jayce no está aquí. Viene de camino con Carmine. Vale, Aria. Aguantad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Aguantad la cabeza! ¡Aguantad afuera! ¡Vamos, volved al fuerte! ¡¿Quién está aquí?! ¡Joder, Marcus! ¡No están de inseguran a la fiesta! ¡Hay que hacer que todo el mundo entre! ¡Eso son mis muertos, monstruos! ¡Aguantad! 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 ¡La cabeza sigue vivo! ¡Mir, estamos invadidos por los Slambents! ¡Activa el martillo! ¡Vale, pero será mejor que entres aquí! ¡No tenemos control total! ¡Activa el martillo! ¡Activa el martillo! ¡Muerdos del martillero! ¡Fuerte luminoso! ¡Iste te da miedo! ¡¿Esta es la vida?! ¡Fuerte, mamón! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está el martillo?! ¡La secuencia de disparos se ha iniciado! ¡Va a disparar! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Corred, todo el mundo es fuerte! ¿Hemos freído a esa zorra? ¡Eso parece! ¡Vale, todo el mundo dentro! ¡Tenemos asuntos que resol... ¡Qué demonios! ¡Vamos a la parte trasera del fuerte! ¡Corred! ¡Vale, todo el mundo dentro! ¡Vale! 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 ¡No hay nada que te abra! ¡Apungad al corazón! ¡No disparéis hasta que esté cerca! Si quieres utilizar con esto, te huiré solo. ¡Esta porra es punto de penal! ¡Y tu comandante! ¡No! ¡Esta porra es! ¡ плaz! ¡No! ¡Mereza porrere! ¡No! ¡Esta porra es punto! ¡Mereza por cualquier Anfang! ¡Esta porra es punto! ¡N up! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No? No, 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 no! No. Muy bien! Está suborado de evolución, ¡Falecado! ¡Avega! ¡Avega! ¡Vamos! 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 ¡A el fuego! ¡Va, explotar! Entonces, ¿qué te parece? ¿Hemos acabado aquí? Vamos, Bill, tenemos trabajo.